¿Le subo más la gasiscada o qué es? No, lo que te hay que llevárselas todas. Y a ver qué da vuelta y vuelta. Ay nomás, qué rico. Y si se echa perdida y así la venden, a mí me da tanto pendiente. Haciendo una molida para la iglesia, para una kermés, porque es día de la Santísima maternidad y nos tocó hacer un guisito de cebrada con chilaca, tomate, cebolla, para hacer unos tacos gorditas, gorditas rellenas de cebrada, gorditas de harina rellenas de cebrada, y te faltan las papitas todavía aquí. No papas no, las vamos ya, somos más finas. Papas no, las papas aparte. Sí, no, para que rienda. No, y sabe más rico, también con papas, no, sí me gustan las papas. Sí. Hasta los frijoles con papas. Ay qué rico. Me arde, qué será, me arde la cebolla. No, yo creo que es el humito. El humito. ¿Le echamos las papas de una vez? Yo digo que sí. Ya para que vaya hirviendo todo. Pero sí cabe, Nay, sí cabe, todo. ¿Cómo la ves? Si no para vaciarlo en el otro sartén grande. Si no, a lo mejor van a ser muchas papas. Porque ya tiene condimento. Acá tienen chachis lavándolos. Los trastos que se van desocupando. Ahorita vamos a desayunar. Aquí hay tortillas de harina, de maíz, mantequilla, frijolitos. Y sin faltar el refresco. Unos panecitos de blanco porque nos regalaron un menudo. Esta señorita de azul ayer nos regaló un menudo. ¿Sí, Libra? ¿La señorita lo dejo? Ella es la señorita lo dejo. La señorita lo era. Es su apellido. ¿Sí, Libra, Chavas? Si no, voy a ponerla el otro. Porque van a estar batallando ahí. Sí, para mí. Oigan, este es que voy chisando, Lupita. Huevo con... ¿Con qué? ¿O estrellado? No, sí, torta no. ¿Torta? Sí, como quieras. Piensen rápido. ¿Panés relleno? Yo digo que... Sí. Para que se va extendiendo más y no se esté batiendo tanto. Si. Ajá. Entonces vamos a... A cortarlo. Vamos a cortar. Y ahorita volvemos a ustedes en un momento. Le voy a poner quinquis. Ajá. Ajá. ¿Vamos a cortar?